Contigo vamos con Tu Punto de Encuentro Uno, Juanis Oder está aquí en Tu Punto de Encuentro Un invitado que qué bueno que volvió, Juanis, cómo estabas de perdida Además de que, ¿saben qué? Viene con regalitos Juanis, bienvenida, ¿cómo estás? Oli, ¿por qué tan perdida? Porque ya no me quieren No, mentira, he estado así súper ocupada He tenido unos cambios así súper locos Tengo brackets, estoy más flaca Les voy a mostrar Estamos a dieta, ok Sí, tengo el mejor nutricionista de esta ciudad Me tienen una terapia de pérdida de peso Y también pues haciendo como ejercicio Entonces no se imaginan Tengo muchísimo, muchísimo trabajo Y hoy, hoy vine pues porque me invité Se autoinvitó Yo dije no, yo tengo que estar allá, tengo que ir Para hablarles pues de un proyecto en el que estamos trabajando Que se llama La Cajita Azul Como siempre, yo hablando de cosas que no se hablan a la hora del almuerzo Estaba hablándoles acerca de una empresa que estamos creando y diseñando Para que todas las personas encuentren confort sexual Y hoy No, me encanta Es muy importante Es muy importante O sea, yo quiero meter aquí de todo Porque me encanta tu llegada Porque nos trae unos regalos Pero yo creo que todas las cosas Yo lo quiero Pero me va a pena llamar La Cajita Azul pone a disposición de tu punto de encuentro Y también pues de los televidentes Unos anillos vibradores Deliciosos y excelentes Los vamos a regalar a los televidentes Así que el que quiera puede llamar ya ¿Cuántos anillos vamos a regalar? Vamos a regalar tres anillos Tres Juanis, ¿y eso cómo funciona? Bueno, entonces eso se pone en la base del pene Cuando hay erección Sí ¿Hay alguno que se quiera prestar aquí de voluntario Para que expliquemos cómo se pone? Entonces el anillo es súper fácil de usar Se pone en la base del pene Él genera presión Para que el pene no tenga tanta circulación sanguínea Y la erección sea muchísimo más fuerte Y esta parte de abajo Es la que se frota contra el clítoris de la mujer Generándole una excelente estimulación Así ¿Qué alguien quiere venir? No olviden cuál es el número de acá Las personas que nos están viendo Que se quieran ganar un anillo vibrador No le voy a preguntar nada Tranquilo Solamente queremos saber Que nos ven Que apoyan el programa Que quieren conocer la cajita azul Y seguir la cajita azul Y seguir la cajita azul Entonces en este momento Vamos a abrir todas nuestras líneas telefónicas Y ustedes se pueden comunicar con nosotros Al 234-8198 Tranquilos Que no les vamos a hacer ninguna pregunta Ojalá Nos llaman, nos saludan Si quieren participan del tema del día Y se llevan su anillo vibrador Ojalá sean mujeres Qué rico uno llegar a tener sexo Con el novio Con el esposo Con el amigo Ay amor, mira Y mira, ponete este anillo Que quiero sentir cosas diferentes O sea, se los juro que es un éxito Una de la cajita No, Juan, y si porque mira Son temas que tienen mucho tabú Y uno le hace el misterio a todo Pero es algo que es realmente importante Que es a la hora de tener uno sexo con su pareja Y cambiar Y cambiar La monotonía Esa no tiene con la pareja En la sala estábamos hablando justamente de eso Mientras yo esperaba Porque yo tenía que ser la última Para poderlas encender No, nosotras ya estamos encendidas Y hablábamos de eso De que uno todos los días Se cansa de que el desayuno sea café con leche Entonces a veces es bueno ponerle otro tipo de cosas Como juguito de naranja O kiwi O papaya o balano Y usted no sabe nada Nada O sea, si le vio la cara Eso baila y todo Entonces bueno La invitación es para que sigan Arroba cajita azul en Instagram Nos pueden comprar también por Mercado Libre Tranquilos No les va a llegar algo así súper exuberante Sino que les va a llegar una caja súper organizada Que dice la cajita azul El tildo, el vibrador, el anillo Lo que sea que hayan comprado Llega que si lo recibe su abuelo No se va a dar cuenta que usted se está masturbando Sino que está comprando una pluma No, usted se imagina que el abuelo sea así muy prudente Como normalmente son los abuelos Ay no, yo quiero ver qué hay en esa cajita O sea, ya, se muere el abuelo Pues yo no sé, mi mamá le da gracias a Dios Todos los días de que mi abuelo ya se murió Para no escucharme hablar de estas cosas Y tenemos a alguien en línea Exacto Hola Janet, ¿cómo estás? Bien Muy bien, gracias a Dios Janet ¿Para participar en el programa? Por supuesto Claro que sí ¿Te quieres ganar un anillo vibrador? Ajá ¡Ay! Súper bien Entonces nos vas a dejar todos tus datos Pero antes dinos qué tal te parece el programa Muy bueno Muy bueno, excelente Ya lo habías visto antes Apenas estoy viendo hoy la verdad Pues bienvenida Es nueva viendo el programa Bravo, bienvenida Ya es tu punto de encuentro Me haces un favor, le mermas un poquito por donde nos estés viendo Y nos escuchas por el teléfono Para que todo suene muchísimo mejor Y me encanta que sea una mujer la que llame Claro Es hora de que nosotras tomemos el control del mundo Eso de que todos sean los hombres están muy malucos Y hay que dejar la monotonía Sí, es verdad Entonces, ¿y desde dónde nos ves? Desde Bello Ah, no, excelente Súper bien Mira, ya tienes aquí tu anillo vibrador Puedes pasar por... Se iba a preguntar Los dejamos acá en el canal CNC Pues yo vivo en Bello Yo te lo puedo hacer llegar en Bello si quieres Ah, bueno, entonces yo como me comunico Puedes dejarnos tus datos acá en el interno Y yo me comunico contigo para hacértelo llegar Por favor, lo único que sí te pido es que recuerdes Decirle a las personas que tiene cerca Que es un regalo de la cajita azul Y también de M. Tu punto de encuentro Dale Listo Un besote, gracias Chao No vayas a colgar, déjanos tus datos Gracias